Y con Tony Melero vamos a ver una serie de cosas que nos propone él, porque él es él y sus circunstancias. ¿Qué nos propone Melero? Él es él y no de María, como algunos piensan. Efectivamente, aunque te parezcas. Pues esta semana he recopilado frases célebres de famosos, de personajes célebres, valga la redundancia. Y bueno, os dije que eran de Groucho Marx, pero he rescatado algunas también interesantes que me han parecido. Por ejemplo, un par de Woody Allen, que me parece un genio, dice El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores, decía Woody Allen. ¿Cómo puedes repetirla, tío? Que es que me siento bastante identificado, tío. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Pero vamos, es la mejor. Por eso me parece muy buena, si no, no la habría traído. Pero experiencia vacía, a mí no me parece una experiencia vacía. El sexo sin amor es una experiencia vacía, plena, pero vacía. Díselo a algún, a ver si le parece una experiencia vacía. Uy, se me ha... Se te va la olla, ¿eh? Se te va la olla. No se me va la olla. No es una experiencia vacía nunca, jamás. Porque la llena, ¿no? Claro. Por eso digo que se te va la olla. ¿Pero por qué? Esa es un poco complementaria de que tocar la guitarra es lo mejor que se puede hacer vestido. Tocar la guitarra es de las mejores cosas que se puede hacer vestido. Y desnudo también. Joder. Pero ahí está la gracia también, ¿no? ¡Señor! ¡Seguridad! Seguimos. A este tío no me la traiga, ¿eh? También decía Woody Allen, el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Y luego me voy con un clásico también que decía Platón, los sabios hablan porque tienen algo que decir y los tontos hablan porque tienen que decir algo. O sea, esta iba dedicada al temazo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está muy buena. ¿Perdón? Oye, que aquí somos cinco inteligentes, tío. ¿Cómo? Y luego me voy a ir con algunas de Groucho March que leyendo su biografía también me... ¿Su biografía? Su biografía, sí, porque es que él la llamaba así. La biografía topográfica. Claro. La biografía. Y decía, por ejemplo, bebo para hacer interesantes a las demás personas. Decía cosas así Groucho March. Bebo para hacer interesantes a las demás personas. Firmada Groucho. Bebo para hacer interesantes. Sigue, sigue. Luego decía, por ejemplo, que por cierto, la típica historia que se cuenta, que no sé si lo habéis escuchado, pero es mentira, es un bulo que en su epitafio, en la tumba, pone disculpen que no me levante. Eso no es verdad. Me parece que pone alguna frase, pero esa no es. Bueno, dicho esto... Creo que tiene la información contrastada. Sí, es que no sé decir más, pero sé que es mentira, porque he visto la foto de la tumba de Groucho March y no ponen disculpe que no me levante, que parece. Y no lo pondré en inglés. Es muy buena. ¡Ah, vale! Luego decía también, hablando de su tumba, decía, cuando muera, quiero que me incineren y que el 20% de mis tenizas sean vertidas sobre mi representante. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y esto es lo que os podría haber dicho yo a vosotros cuando os conocí. Decía, disculpen si les llamo caballeros, pero todavía no les conozco bien. Y me voy a despedir con una de... No, no te vas a despedir. Sí, de frases de Groucho me refiero. Sí. Bueno, esta también, venga, antes de despedirme, dice, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas, definitivamente, que es lo que suele hacer Tony Melero aquí. Y luego digo que en su biografía tenía una conversación con una señorita, decía, señorita, ¿se acostaría conmigo por un millón de dólares? Por supuesto, respondía ella. Y por un dólar, preguntaba de nuevo, ¿qué se cree usted que soy? Contestaba la dama ofendida. Lo que usted es, ya ha quedado claro. Ahora estamos negociando el precio, señorita. La dejó retratada, como diría Groucho. Y entonces, pues, todo esto, a Luisma, mi compañero, que sabéis que siempre suele estar conmigo, pues, le ha hecho pensar y ha pensado más de la cuenta. Sí, la verdad es que yo me dijo, Groucho más, Groucho más, digo, pues, no sé quién es, pero me ha dado que pensar esa frase tan profunda. Entonces, yo, ¿os acordáis que hace tiempo os pregunté si sabía y si el aire que había dentro de las ruedas también giraba? ¿Cuándo giraba las ruedas? Pues, de ese tipo de preguntas me han venido unas cuantas. Por ejemplo, el otro día que llovió un montón, o el día que nevó, porque ha nevado también, ¿por qué cuando nieva o llueve, corremos más rápido y levantamos los hombros? ¿Nos mojamos menos por ir más rápido y levantar los hombros? Yo mantengo que sí. Sí, yo creo que no. Es un intento de huida. Yo mantengo que sí. Es placebo. Es placebo. Yo creo que te mojas más. Yo creo que también. De prisa. La lluvia, o sea, el señor de la lluvia te está mirando desde arriba y dice, ese tonto que se moje más. De ahí nació la palabra calabobo. Dijo eso para todo. ¿Te imaginas? ¿Puedo incordiar matemáticamente? Luego ya me decís que no tengo ni idea. Hay una calle que tiene 10 metros que tienes que cruzar, ¿vale? Y caen 100 litros cada minuto. Por metro cuadrado. O 10, lo que caiga. Pero todo el rato lo mismo, ¿vale? Entonces tú pasas deprisa. Win. Corriendo. Siempre que se pasa deprisa suena win, ¿es verdad? Como el viento. Win. Win. Espacio patrocinado por Big Win. Ahí estamos. A ver si alguno pica ya, macho, colaca o Big Win. Big Win. Todo el día aquí hablando de Fender. Big Win. Venga. Bueno, tardas X y te mojas X, ¿vale? Imagínate que esos mismos 10 metros cayendo 100 metros ahí por minuto, vas así despadito y tardas 3 horas en cruzar. Es una cuestión temática. ¿Cómo te mojas más? ¿De prisa o despacio? ¿Cómo te mojas más despacio? Pues venga, fin del tema. Sí, ahí sí. Despacio. Claro, tío, pero si lo ha explicado. Despejado. Mucho plato, que ya me ha jodido la sección. No, eso es tema de límites matemáticos, macho. O sea, yo no tengo la culpa. Yo no me lo he inventado. ¿Alguna pregunta más, Luis? Yo tengo un montón. Tengo un montón. Por ejemplo, el otro día viendo la del increíble Hulk. ¿Por qué cuando se convierte en Hulk se le rompe toda la ropa menos los pantalones? ¿Son elásticos los pantalones? ¿O por qué a Superman nadie le reconoce por quitarse o ponerse la gafa? ¿O por qué Tarzán, si estaba en la selva, estaba siempre afeitado? Porque las películas están mal hechas. O el otro día vi también una película de estas del Guerrero del Espacio, de no sé qué, de la galaxia. Bueno, de los planetas. ¿Y por qué en las películas, que hay batallas espaciales, las explosiones suenan? Si el sonido no se refleja, vamos, que no se escucha en el espacio. Eso es cierto. No se propaga, no se propaga, que no me salía. Y de ahí viene también la idea, que se supone que es así, si hubo un Big Bang. Si sonó o no. No, no, una banda grande. No pudo, porque no tenía contra qué rebotar ese sonido. Claro, claro, esto mismo me pensé yo. O sea, estaba viendo la película y digo, ¿el Big Bang? ¿Qué sería? A ver, las películas estas... No le preguntes a este que te va a responder alguna vez. No, 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 pero te lo voy a explicar. Las películas de Star Wars y todas estas que hay mogollón de peleas ahí en medio de la nada y explota todo, pues es que tú ten en cuenta que el señor productor... ¿Sabes quién es el productor de todas estas películas? No. ¿Tú sabes cómo se llama el productor de todas estas películas? El Spilber y todas estas cosas. Steven. Steven. Es que tenía un cuñado que era del tema de sonido, entonces tenía que haber explosiones en la película. Claro, pero explosiones que no suenen quedan raras, pero están mal hechas. Pasta. ¿Y alguna pregunta más? Si queréis, sí. ¿Tú crees que los puñetazos suenan como los que pone Jorge? Mira, escucha el puñetazo. Si los das... Por ejemplo... Ah, vale. Eso no es el puñetazo. Es lo mismo. Por ejemplo, esta es una pregunta que no tiene respuesta para nadie de la humanidad. Mira, yo no soy mucho de cremita, pero alguna vez me he hecho. ¿Por qué cuando nos echamos crema en la cara abrimos la boca? ¿Te das cuenta? Fijaos, sobre todo en las mujeres. Luego allá por la frente no. ¿Pero para qué? Para tensar la piel. ¿Por qué? Para tensar la piel. Que tú abras la boca cuando miras el techo. Vale, porque te tiras. Pero que te eche así y abra también, ¿para qué? Hay que enjar la piel. Oye, vamos a ver. Si cada pregunta que hago le buscáis respuestas, no traigo más preguntas. Porque antes viniendo a pagar me encontré también con una embarazada y digo, si esta mujer da luz ahora mismo en la calle, ¿se puede considerar un alumbrado público? Para eso no tenéis respuesta, ¿no? Los listos de la lista. ¿Va a venir aquí tu madre? Sí sería un alumbrado público, es correcto, tío. Otra vez. Vale, a ver si tiene narices. Esta va a pillar. ¿Por qué cuando aparece en el ordenador, que habrá pasado alguna vez, la frase teclado no instalado, también te aparece un mensaje que te dice, apriete cualquier tecla. ¿De qué teclado, señor ordenador, si no está instalado? Respóndeme esto. No tengo respuesta. Ah, vale. Señor Microsoft y Bill Gates o alguien. Exacto. Vale, pues nada, yo ya no tengo más. Me han encantado todas tus preguntas y tus reflexiones. No voy a volver. Oye, hace mucho que no cantas con la boca cerrada. Y recordar una cosa. Groucho Marx dijo, bebo para hacer interesantes a las demás personas. Esto me parece brutal.